Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial de Classroom en el que vamos a ver el apartado de calificaciones. Y para esto vamos a ir a una clase del año pasado donde ya hay muchas calificaciones, muchos alumnos con tareas creadas, entregadas, en modo borrador, etcétera. Vamos a la clase de informática 5A del año pasado y vamos a ir al apartado de calificaciones. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es el filtro de trabajo de clase, es decir, cómo está configurado el periodo de calificaciones. Tenemos el primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre, ver todo el trabajo de clase sin periodo de calificación, actividades que están fuera del periodo de calificación, medias de periodo de calificación y el botón de ir a ajustes de calificación, que como ya sabemos se encuentran ajustes de la clase en el menú calificaciones, periodos de calificación, barretmo de calificación, etcétera. Cerramos ajustes de la clase, volvemos al filtro de trabajo de clase y lo que quiero ver es medias de periodo de calificación. Si hacemos clic en este botón nos saldrá una media del primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre y sin periodo de calificación. Estas notas medias vienen definidas en una puntuación en tanto por ciento, tanto de toda la clase como de cada periodo de calificación, como la nota media del alumno en general, en tanto por ciento. Pero vamos a cambiar al primer trimestre. Voy a cerrar el menú principal y como podemos ver en la parte izquierda tenemos a todos nuestros alumnos y en la parte superior de esta tabla tenemos cada una de las tareas que han realizado a lo largo del año. Y tenemos aquí el estado de las entregas. Como podemos ver este alumno, por ejemplo, en la primera tarea tiene un 8 sobre 10, está en negro, en la segunda tarea está sin entregar, aparece en rojo y en la tercera entrega la tiene en modo borrador sin entregar. En cada una de las entregas podríamos cambiar la nota simplemente haciendo clic sobre ella o los tres puntitos de al lado nos dice enviar. Una vez que le ponemos la nota a un alumno hay que darle a enviar para que le llegue. Podríamos ver la entrega, eximir o marcar como no entregada. Si le damos a eximir esto significa que el alumno no tiene obligación de hacer esta tarea. Si por ejemplo pincho en un alumno nos aparecerá un resumen de todo su trabajo. Arriba nos pone su calificación general y además podríamos ver los detalles. Haciendo clic pues nos pondría la calificación general en tanto por ciento, la del primer trimestre, la del segundo trimestre y la del tercer trimestre. Cerramos y como hemos dicho aquí aparecen todas sus tareas y el estado de cada una de ellas. Además las podríamos filtrar por las que están entregadas, las que están de vueltas o las que están sin entregar. Volvemos al apartado de calificaciones y si ahora en lugar de hacer clic en el nombre de un alumno vamos a las tareas vemos que al lado los tres puntitos tenemos tres opciones o editar la tarea o eliminarla o devolver todas. Devolver significa que yo les envío la nota a ellos o podríamos ir a ver la tarea. Ahora estamos en el trabajo de los alumnos de una de las tareas. Al lado tenemos el botón de instrucciones que nos llevará a la tarea pero vamos a ir al trabajo de los alumnos y aquí nos aparecen todos los alumnos ordenados por el estado de la tarea, es decir, podemos ordenarlos por apellidos, por nombre o por el estado de la tarea. En el caso de esta tarea tenemos alumnos con la tarea asignada que está sin entregar o en modo borrador y tenemos tareas que ya están calificadas. Si aquí hacemos clic en el nombre de un alumno nos saldrá su tarea entregada y la retroalimentación que le hemos hecho. Si hacemos clic en el trabajo que ha presentado nos llevará a esta herramienta de calificación en la cual veremos su trabajo, en el cual podremos descargarlo, podremos asignarle una calificación, cambiar la puntuación y hacerle un comentario privado. Por último tendríamos que devolver la tarea para que le lleguen los resultados o devolver esta entrega para que la repita. Cerramos esta página y en la página de trabajo de los alumnos lo mismo que acabamos de hacer con uno de ellos pues aquí lo podríamos hacer con todos de manera general. Por ejemplo si yo hago clic en este trabajo nos llevaría a la página de calificación de este alumno de este trabajo. Cierro esta página. Por último aquí en la rueda de entrada tenemos la opción de copiar todas las calificaciones a hojas de cálculo de Google, descargar todas las calificaciones en formato CSV que sería una hoja de cálculo o descargar estas calificaciones de esta tarea en formato CSV que como he dicho sería una hoja de cálculo. Y para terminar este video tutorial vamos a hacer un breve resumen. Para ello volvemos a la página de calificaciones y recordamos primero tenemos el filtro de trabajo de clase por trimestres. En la izquierda tenemos todos los alumnos que si pinchamos en él iremos a todas sus entregas. En la parte superior tenemos todas las tareas que si pinchamos en una de ellas nos lleva a esa tarea en concreto y en la tabla tendremos el estado de todas y cada una de las entregas de cada uno de los alumnos. Y con este breve resumen damos por concluido este video tutorial. Un saludo.